Ahí están festejando la conquista de ayer, con mi propia bandera me robaron la fe. Los del rey reminton antes y sus leyes después, pisotearon mis queridos y mi forma de ser. Lo que no me impusieron fue el color de la piel. Abo tú hoy, soledad, que mi hermano me arringo las cintias. Vámonos, que el alambre y el fiscal pueden más. Abo tú hoy, sin mendigar. Amo tú yo, amo tú yo, tachao, tachao, compañ, nete, compañ. Regálame tu amor en las mañanas, dibujo una sonrisa mi tristeza. Regálame un te quiero enamorada y que me diste vida de cuentas. Regálame tu amor y mis nostalgias se irán llenando de voz en primavera. No es mucho lo que pido, solo un beso, una bella canción como bandera. Si por volar contigo estoy soñando que vuelve nuestro amor por donde quiera. Las ganas de ser libres para amarte dejaron sin camino mis quimeras. Que sea un amor puro, transparente y que no sea con límites ni fronteras. Verás un amor de esos puros que te lleve a volar de a dos por las estrellas. Tomados de la mano como niños, llevando nuestro amor por donde sea. Si por volar contigo estoy soñando que vuelve nuestro amor por donde quiera. Las ganas de ser libres para amarte dejaron sin camino mis quimeras. Si por volar contigo estoy soñando que vuelve nuestro amor por donde quiera. Las ganas de ser libres para amarte dejaron sin camino mis quimeras. Dejaron sin camino mis quimeras. Dejaron sin camino. Bufano a Maravilloso. Frontero del Señor a Teodio del Señor a Soñando Brice. Viene de ir ahogados. Ay. ¿A ver quién se salió que no me impactó. Sí, sí. Sí, sí. A toda la edad. Nos han hecho un programa de ajedura. ¿Cuánto? Una hora. O weah. Sebastián, Sebastián. Hola, gracias. Hola, Sebastián. ¿Cómo se ha? ¿Cómo se ha? Bien, Sebastián. Qué bien. Era muy diferente. Todos los niños. Sí. Hola, ¿se escucha? Medio raro, Jorge. si pero se escucha re feo se escucha rarísimo tu micrófono ahora si ahora si dame un poquito más retorno del estudio así ya te escucho bien a vos ahora si ahora si ahora si ahora si si ahora si te escucho bien vos me escuchas tengo todo al palo perfecto bueno 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 buenas noches como les va un día más con estos llamados relicó voces al mundo desde relicó provincia de la pampa y desde lomos de zamora buenos aires con el señor jorge sosa con nuestros amigos enganchados desde allí desde el chile con nuestro amigo que se nos ha ido no sé dónde andan nuestro querido no sé dónde está se nos va perdido así que bueno buenas noches buenas noches a todos los chicos de de arte sur cómo les va cómo andan ustedes hola qué lindo verlos qué lindo verlos vamos a encontrar no no ahí ahora sí ahí sí guau 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 cómo están cómo andan bienvenidos a esto que es relicó voces al mundo un programa hecho para la argentina y el mundo así que bienvenidos cómo les va cómo andan tanto tiempo qué lindo verlos Haciendo pruebas a KD, pruebas de sonido. ¿Cómo? Haciendo pruebas de sonido, de último minuto. Nosotros estamos escuchando perfectos de aquí, no sé si ustedes nos están escuchando perfectos de allá. Sí, súper bien, súper bien. Perfecto, perfecto. Perfecto, ahí apareció uno que se había desconectado, che. Así que bueno, qué lindo. ¿A mí me escuchan ustedes? Sí, súper bien. Yo voy a poner mi imagen más arriba, entonces los puedo ver a todos. Ahí está, conectar con el audio, dice nuestro querido Benegas. Así que conecte con el audio, no más. Ahora sí, Rubén. ¿Lo estás escuchando, Rubén? No, 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 no. No, 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 no. Eso. Ahí estamos. Ahí sí, creo que, ahí sí lo ve, lo ve completo. Ahí nos veo a los tres. Ahí nos veo a los tres. Vamos a ver, somos nosotros. Y así nos vamos a estar moviendo. ¿Quién es perro? ¿Quién es perro? Salió todo la pantalla. ¡Maleo! 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 No, no se ve, no se ve. Pobrecito, déjelo que salga, déjelo que salga. De ese modo, nos estamos viendo a nosotros y él todavía no. Porque yo no veo nada. Claro, porque los dos estamos viendo. Yo los veo perfectos a los tres. Tres. Somos cinco, somos cinco. Me cagaron dos. Ahora tengo dos. Ahora sí. Tres. Ya. Ahora. Y ahora. Ahora y ahora. Ahí sí. Tres. Cuatro con un brazo que se ve. Ahora más un poquito, si se juntaran un poquitito más. Allá, dos, más para acá. No, para acá, ¿verdad? Eso. Más para el otro lado. Ahí estaría. Tendrán que abrir más la imagen del teléfono. Porque me queda. A la derecha del señor de negro. No lo veo. Veo un brazo gris. Y la guitarra veo la mitad, pero no veo. Ah, la tengo acá. Ahí está. Sí, pero ahora se me pierde el señor de negro. Ahí. Ahí. Veo tres. Se ven tres. ¿A quién ve? La mitad y una panza. ¿Me ve a mí? Somos tres. La guitarra, el señor del gris, y la señora de pelo largo. Y se me perdió uno que se ve apenas un brazo. Y ahora sí apareció nuestro querido amigo de Chivita. Así que sí. Me faltaría uno, entonces. Si son cinco, me faltaría el del lado de la señora que se ve en la mitad. Ahora se ven todos. Ahora se ven todos. Ahora se ven todos. Ahora se ve que va a haber un problema con el lado. Con el dedo. Ahora sí. Se ve la mitad. Ahora sí, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Está. si ahora se ven todos ahora se ven todos así que bueno bienvenidos desde el país hermano de Chile nos vamos a presentar Jorge Sosa desde Controles yo José García Soria Gner desde acá, desde La Pampa desde Ralejó, Portal de la Patagonia cruce de Ruta Nacional 35-188 en la mitad de la Argentina estamos catalogados como la ciudad donde se divide la Argentina en dos tenemos el monolito aquí en la plaza central donde da los mismos kilómetros para Chile que los mismos kilómetros para Buenos Aires así que bueno, estábamos a full todos trabajando aquí y bueno Rubén Venega que está por allá, por los otros lares que ya se conectó así que bueno, buenas noches Rubén te dejo con también para que saludos a los chicos de Arte Sur de Chile vamos a interactuar esta noche con ellos muy buenas noches José muy buenas noches Jorge y también a este grupo chileno que hace su folclore y bueno, yo estoy desde Mar del Plata Provincia de Buenos Aires, República Argentina un saludo para todos ustedes saludos 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 bueno, hoy se va a hacer un programa federal más que federal, internacional estamos con la gente de Chile que tuve la gran suerte la gran suerte de encontrarlos por Cosquín en la avenida San Martín y Salta en la esquina de la plaza de los artesanos y bueno, escucharlos y quedar maravillados con su música después de que bajan del escenario empezamos a interactuar con los chicos y bueno, para generar el contacto para empezar a armar un programa con ellos para que estén y se muestren para la Argentina así que bueno, vamos a ver qué más podemos hacer por ellos para que los lazos culturales Rubén se puedan interconectar entrelazar entre Mar del Plata y Chile Chile, Mar del Plata Buenos Aires Chile, Mar del Plata La Pampa Mar del Plata Chile y bueno y Buenos Aires y bueno tratar de hacer esto unir y vuelta para que ustedes se puedan conocer y compartir un escenario tanto en Chile como en Mar del Plata o en La Pampa o en Buenos Aires así que bueno vamos a vamos a armar todo como para que la ayuda sea necesaria para que puedan estar por La Pampa por la Argentina presentando sus canciones este grupo que suena de la hostia porque me gustó muchísimo lo que hicieron más allá de de tratar de que su folclore chileno no se pierda su folclore de su tierra no se pierda han hecho unas cosas maravillosas argentinas así que bueno creo que el arreglador es el señor de la guitarra por lo que veo porque ya manoteo la guitarra el que manotea la guitarra y el que canta casi siempre es el arreglador del grupo que siempre está con la guitarra en la mano así que bueno vamos a empezar a hablar un poco de por ejemplo preguntarles cómo está Chile hoy cómo están ustedes cómo vienen trabajando cómo cómo empezaron a trabajar después de Cosquín bueno primero que todo un gran saludo un gran abrazo a nuestros queridos hermanos argentinos que nos ven por estas maravillosas redes nuevas en la vida que yo no soy muy computible la edad mía yo no soy tan computible pero trato de hacerlo lo mejor posible siempre he dicho yo que no es obra de Satanás no lo entiendo pero en todo caso bueno contándolo acá que nosotros estamos muy contentos por participar de este programa y compartir nuestra visión nuestra música con ustedes puesto que tenemos muchísimas cosas en común que nos unen con el hermano argentino en el folclor sobre todo nosotros reconocemos nuestras raíces muchas raíces tonales digamos de música de las raíces de los grupos folclóricos argentinos históricos desde los los cielos de alta los arrolleños exacto la época más rica del folclore de Argentina junto con los huancaguá y un montón de artistas nacionales de aquí de este lado nuestro Atahualpeyobanqui chileno como el argentino Pablo Eruda que es de ustedes porque es lo mismo somos hijos de madre padria y nosotros hacemos música en un lugar que se llama Quillota Quillota está como a 45 kilómetros de viña 45 kilómetros de viña en la zona central de Chile por decirlo de alguna manera frente a Mendoza frente a Mendoza estamos a 5 horas de Mendoza muy cerca en realidad 5 horas teóricas porque la aduana la aduana toma fácilmente otras 4 horas digamos sobre todo en este minuto que van muchos chilenos a comprar Argentina como Paraguay como Uruguayo por el tema de la inflación de ustedes que también la cosa acá no es tan sencillo tan fácil evidentemente viajando Argentina se les entrecorta el sonido no sé por qué pero se les entrecorta el sonido ¿me escuchan bien? ahora sí pero recién estamos hablando y se cortó como que se corta el sonido bueno claro te comento somos un grupo 5 integrantes en esta nueva formación de Arte Sur 3 chilenos y 2 hermanos venezolanos bueno una dama que ya se va a presentar ella mi nombre es Eduardo Mardones soy el director del grupo y fundador de este grupo hace 20 años a la fecha me presenté bueno buenas buenas noches yo soy Arturo Vega primera guitarra y bueno del grupo yo soy el segundo más antiguo así que he tratado de salud hola amigos buenas noches mi nombre es Ari Cabello soy venezolano participo hace año y medio en la agrupación feliz de estar con ustedes soy vocalista de la agrupación hola buenas noches soy Dominique Leiva la voz femenina del grupo me puse los lentes porque no veo feliz bueno también llevo un rato con Arte Sur estuve en el 2015 me fui sola y volví sola al grupo el que se va sin que lo heche vuelve sin que lo heche dicho dicho y cerramos por y Manuel Rojas perezolano también bueno alegre de estar acá con Arte Sur soy el más nuevo y bueno con ganas de de cantar con este grupo este fabuloso grupo así que saludos hermanos que lindo que lindo que lindo y del otro lado ¿a quién tenemos? y del otro lado Rubén Alberto Venegas cantor folclórico este 21 de noviembre de de este año voy a cumplir 50 años con la música como solista he participado en unos grupos también se ha provocado al folclore surero al folclore de de la latitud de la provincia de Buenos Aires el sur de la provincia de Buenos Aires el viejo canto que interpretaron Alberto Merro Argentina Luna José Hernández Oscar del Cerro Víctor Velázquez por recitar algunos ahijado artístico soy ahijado artístico de la locutora Perla Carrino ya fallecida hace dos años y el gran autor argentino don Roberto Camarés son mis padrinos artísticos así que ya tengo 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 avales y tengo un poco de historia aquí en Marro Plata vendría a ser siendo una persona con 58 años de edad que tengo tengo 50 años soy como un veterano cantor acá medio siglo cantando medio siglo es mucho y he visto muchas personalidades compartido con yo escuchaba el grupo Arte Sur que nombraban algunos conjuntos bueno conjuntos populares los quillahuasi los chalchaleros los santariegos los grandes de toda la época y después Carlos Torres Vila Aldo Monge Suma Paz muchos uno ha visto y ha compartido escenarios con el Chango Nieto con la Fosse Doran quizás son grupos quizás en la actualidad no no gravitan tanto no se ven tanto en la tele pero son los grandes mojones del folclore argentino sí los que han marcado un poco la historia del folclore a nivel nacional e internacional también tengo la suerte de ser amigo de Martín Alemán que es uno de los grandes autores que tenemos y compositores que tenemos en Argentina compadre de nuestro querido Jorge Cafrune cuando Jorge se fue para los de los España bueno se fue con Martín Martín estaba trabajando allá es ingeniero bueno a miles de anécdotas de Jorge allá cayó Zita Rosa les cayó Horacio Guaraní les cayó la Negra Sosa así que bueno con Martín un montón de anécdotas cada vez que nos juntamos es re lindo porque te enseña un montón de cosas de el otro folclore yo tengo 47 años y hace de los 3 años que estoy bien a música me crié en un ambiente totalmente poético musical bueno mi viejo es un armoniquista de la hostia es la segunda armónica después de Hugo Díaz y que he hecho cosas muy bonitas ahora está un poco retirado pero bueno los pulmones siempre cuando usas los pulmones para trabajar en algún momento te pasan facturas pero bueno siempre de la mano de la música tuve la suerte de andar presentando la misa criosa con Domingo Cura así que lindos lugares para andar con Mario Lorenzquiroga con la Tama Castro conozcar a Bajal así que bueno lindo lindas experiencias cuando encontrás a los amigos por ahí llegar por ejemplo encontrarme en Cosquín con los chicos de Arte Sur yo venía de tomarme unos maceraos como es decir el chaqueño con Lito Vital y Luis Salinas y bueno coordinar todo para andar a la noche y está está copado estoy a andar y bueno y Mar del Plata que donde uno también tiene sus afectos donde está nuestro querido Beto Moya que hoy está pasando un momento raro de salud por su hijo estamos ahí pendientes de lo que pueda llegar a pasar y estamos continuamente continuamente como es a la espera de noticias así que bueno augurando por la pronta recuperación de Luis Guillermo así que vamos a ver qué más podemos hacer aparte de rezar y hablar por él por su pronta recuperación así que bueno y en el camino encontrarme con mi querido hermano Jorge Sosa nuestro JAS argentino que es el dueño de Radio JAS y bueno el artífice de que todo esto me empieza a suceder yo siempre como le decía Jorge siempre estuve arriba de los escenarios no atrás de una cámara ni de un micrófono para hacer ni un programa radio ni menos televisivo pero bueno es esto lo que te da la tecnología de hoy los tiempos de hoy y bueno empezar a trabajar cuando empezó la pandemia y empezar a hacer cosas nuevas y este es el camino donde nos juntamos con esta gente de Chile para hermanar caminos hermanar canciones y sabemos que las canciones la música no tiene fronteras así que bueno hoy va a ser un programa re lindo donde vamos a disfrutar de la esencia de la música la esencia de la vida y de nuestros amigos y compatriotas chilenos y nuestro querido amigo de Mar Platense así que bueno como para inaugurar la noche vamos a le voy a pedir a Jorge que ponga algún temita de arte sur como para ir conociéndonos para que la audiencia también vaya escuchando un poco de su música para que vean como suena este grupo que realmente tiene una esencia en sus voces impresionantes yo tuve la suerte de estar atrás del escenario y adelante y a mi me gusta sentarme adelante la gente baila uno sentarse al medio y como tratar de que la música le llegue al pecho así que y cuando la música te sienta con todas sus vibraciones porque está bien hecha así que bueno me pasó con ellos por eso después me fui para saludarlos felicitarlos y bueno realmente es una alegría ahora encontrarlos por acá por la tele así que bueno que bueno que está Jorgeito le ponemos música o si gusta le ponemos música nosotros destacamos yo creo yo creo lo mejor soy un paisano soy gente del remanso valerio que es donde el cielo remonta al vuelo en el Paraná tengo el color del río y su en mi cama encontraste Jorgeito algo en el corazón pero a ver está saliendo perfecto está saliendo por YouTube porque por Facebook sale perfecto porque venimos directamente para la página para que todo el mundo esté conectado y para ver les voy a conectar por otro lado para ver cómo me voy a con los amigos que iban a ver hoy así que vamos a ver si me puedo conectar por otro lado como el mundo paraguano y bueno y después si va a ser un día vamos a presentar el grupo en sociedad con una canción vamos a hacer una de Rubén y después si vamos a hacer una guitarra porque se viene la catarpaña como decimos nosotros acá está ahí detenido y uno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate de pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir llevo mi sombra lenta sobre la escama del agua abierta y en la vera como vení el raso del espiné siento que alzo la proa y subo a la luna en la canón y allí descalzo echo un remanso en mi propia piel calma de mil dolores ay Cristo de los pescadores dile a mi amada que está penada esperándome y ando pensando en ellos mientras doy radiando las estrellas que ha rostado y estoy cansado para volver no nos abandones y en los espines no pienses que nos perdiste que la pobreza nos pone tristes la sangre de ensayuno no piensa más que en morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir y vamos pescando Gracias. 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 Te escucho muy bajito, Jorge. Te escucho bien. Te escucho re bajito. Sí, no tengo problema acá. Hoy también se habla si... Ahí sí, cuando le hablas más al micrófono sí se escucha bien. Cuando te acercas al micrófono, sí. Sí, no, porque hay un problema con el cable. Porque hay una canción que está en el cable. Ah, perfecto, perfecto. Rubén. Sí, sí, José. En tantos años que estás trabajando, ¿cómo venías trabajando antes de la pandemia? Y antes de la pandemia era normal, era muy común presentarme casi siempre los fines de semana. Después con la pandemia, bueno, tuvimos casi dos años sin hacer nada y costaba. Pero a mí me sirvió porque en ese momento, en la pandemia, yo estuve parado en la ciudad de Urdina, Rai, que está ubicado en la provincia de Santa Ríos. Fui a visitar a mi sueño y la junto a mi esposa. Y me quedé parado en Entre Ríos durante dos años. Y tuve el gusto de conocer a un gran compositor, un gran autor como es Hugo Espiasi, de toda la música de la chamarrita, toda la música de Entre Ríos. Nos conocimos, pude participar en su programa de televisión que tiene por cable Visión Urdina Rai, y además pude grabar cinco discos. En tiempos de pandemia, grabar cinco CDs con diez temas cada uno, interpretando la música que uno siempre hace, la milonga, la samba, la chacarira. Y bueno, no es un trabajo, es una inversión. Yo lo que hice ahí fue una inversión, pero me sirvió. Y en tiempos de pandemia, me pasó esto. Y a los chicos de Arte Sur, ¿cómo nos trató? ¿Cómo venían trabajando antes de pandemia? Antes de la pandemia, ¿cómo veníamos trabajando? Bueno, claro, como lo que comentan ustedes, también estuvimos como haciendo otras cosas, parados prácticamente, porque no se podía hacer nada. Y bueno, yo creo que a mitad de pandemia nos juntamos de nuevo. Obviamente estaba la necesidad de hacer música, no podía costar tanto tiempo sin hacer nada. Así que nos juntamos en plena pandemia a ensayar, solo tres. Así, hasta que, bueno, se sumaron los dos chicos venezolanos que están con nosotros. Y empezamos obviamente a trabajar para Cosquín. Y la verdad que fue una experiencia bien bonita para nosotros para estar allá. Para mí, por lo menos, súper nueva. Yo soy súper amante y fan de todos los artistas argentinos del folclore, sobre todo la soledad, que me encantan los nocheros. Y la verdad que bien, súper contenta de todo lo que se vive en Cosquín. Yo creo que es algo que es un lugar mágico para los amantes de folclore, un lugar donde no se repite en otro lado. Nosotros acá en Chile tenemos un festival folclórico, que es el festival de almuerzo, que en realidad no se viven ni la mitad en la cuarta parte de lo que viven ahí en Cosquín. Y nosotros como grupo igual tratamos de rescatar nuestras raíces con nuestros folclores chilenos. Y lo que también nos gustó muchísimo allá fue el respeto de los argentinos por nuestra música, por nuestro arte. Así que estábamos contentos y obviamente con ganas de volver. Qué lindo, qué lindo, así que lo hayas pasado bien. Cosquín tiene esa magia, así, del encuentro, de la música, de las musas, de los poetas, de los artesanos. Así que de bajarte del escenario y que esté el mate listo para seguir compartiéndolo. Así que eso... Y una pura experiencia de hermosa. Gracias. Y un saludo lindo, es hermoso. Tengo un ruidito, Jorge, que me está haciendo una descarga, pero cuando hablan los chicos tengo una descarguita que no sé qué es. Pero bueno, salvo muy sorpresionando en el término. Así que bueno, o sea que en época de pandemia igual se pudieron juntar para seguir haciendo música. Así que bueno, está muy bueno eso. Y los chicos nuevos, ¿cuánto hacen que están integrados? En mi caso, año y medio. Tengo ya año y medio con la agrupación y bueno, ha sido una experiencia muy enriquecedora, una experiencia maravillosa hacer folclore latinoamericano, hacer folclore chileno y también folclore argentino. Es una hermosa experiencia y más cuando sirvió de antesala todos estos ensayos que realizamos para asistir a Cosquín, que como bien decía mi compañera Dominique, es un lugar mágico y que yo creo que para todos los folcloreistas latinoamericanos es como el epicentro de tantas hermosas experiencias que allí se viven y que se congregan allí. Entonces yo creo que todos estos ensayos han sido como una experiencia muy fructífera para mí y bueno, fue un reto enorme y esperamos nuevamente ir y mostrar, y sobre todo mostrar el arte latinoamericano en general, en su conjunto. La verdad que es una experiencia muy bonita. y Manuel, que es nuevo, muy bonito. Sí, yo llevo dos meses, dos meses y medio más o menos, y para mí es una escuela, Arte Sur, porque aquí estoy conociendo ritmos que, bueno, no conocía acá de Chile, del norte de Argentina, de música del Perú. Entonces es todo un aprendizaje que lo estoy llevando de la mejor manera y bueno, con ganas de cantar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la fusión entre la música chilena, la música argentina, la música venezolana. Qué bueno, qué bueno. Qué buena fusión. Qué buena, qué buena fusión. Y bueno, está bueno que te hayas integrado. O sea que por algo estás ahí adentro de ese grupo tan lindo de amigos que hay ahí. Así que, bueno, bienvenido. Una pregunta solamente. ¿A los nuevos ya engrasaron la parrilla? Cuando entramos a un grupo, casi siempre nos toca pagar la sal. Sí, todo lo que hemos hecho. Falta, falta. Falta esa. Ah, bueno. Bueno, yo tengo la suerte de estar en un grupo vocal también y bueno, cuando entré, me tocó. En vez de que me recibieran, los tuve que recibir yo. Así que bueno, todos pagamos la sal. Sí, sí, sí. Bueno, habrá que ir a la sal a la parrilla para no quedar mal, ¿eh? Acá estamos con el vino. Oh, qué lindo, un buen vino. Está mucho frío. Está mucho frío acá. Está mucho frío, Stanche. De nada acá. Así que bueno, te veo con la guitarra, compadre. A ver qué sale. Sale. ¿Te grabamos? ¿Sí? Vamos a hacer un tema. ¿Cuál? Cuando nos rompa la alma. Ah, vamos a hacer una canción del gran Willy Vascoñán, que fue integrante de los legendarios cuatro cuartos chilenos. Tuvo vocal de los años 60, 60. Y con la canción que vamos a hacer ahora, que se llama Cuando rompa la alma, él ganó el Festival de Viña, Viña del Mar, pero en la parte internacional. O sea, nunca nadie entendió cómo la canción folclórica ganó la versión internacional del festival. Porque igual ese año, también, Willy Acuñán te presentó con una canción folclórica y ganó otro del festival. Ganó ese año, el año 68, según no recuerdo. Pero, simultáneamente, tanto en lo internacional como en los folclóricos. Y esta canción, Cuando rompa la alma, se grabó en más de un grupo vocalista argentino. Para usted, entonces, de gran mayoría, Cuñán, Cuando rompa el alma. Góndale. Con un cigarrillo prendido en los labios, cuando rompa el alma, tendré que partir. Y si a llevarte, por siempre a mi lado, más no puede ser, Porque ya... Porque ya... Me llaman de lejos aquellas distancias, caminos que nunca podré yo vencer. Y si tú despiertas, no podré marcharme, No podré dejarte ni decirte adiós. Gracias, 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 Amor, Y en las noches, Solo en mi caballo, con un pollo de estrella florado, tu recuerdo me da la nostalgia, me da la calor. Me voy, mas te llevo en mis pensamientos, cuando rompo el alma, muy lejos en el aire. Me voy, mas te llevo, mas te llevo, y en los cual partir, pues así. Verás que mis ojos se bañan de pena, y un ronco hasta siempre pronuncia mi voz. Y si tú despiertas, no podré marchar, no podré dejarte ni decirte adiós. Gracias, amigo, gracias y amor. Y en las noches, solo en mi caballo, con un pollo de estrella florado, tu recuerdo me da la nostalgia, me da la calor, tu recuerdo me da la nostalgia, me da la calor. Que lindo, que bonito tema, que lindo. Que lindo, está amalgamada las voces, que linda está amalgamada las voces. Cómo queda la voz femenina jugando entre todas las masculinas. Que lindo, esos arreglos. Sí, sí, esos arreglos muy bonitos. Marca, y el barítono, el barítono está, va jugando también con la dama, así que, bien, que lindo. Te notas. Te notas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay unas cestas y unas novenas muy lindas, che. Qué bonito. Qué bonito. Así que, bueno, Rubén, ¿agarraste la guitarra o no? No, 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 no. No, 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 no. Es así, ¿qué va a ser? La puntalidad es... Va a ser una, una y una, así que, bueno. Rubén, ¿qué escuchaste de los chicos de Arte Sur, antes que nada? La verdad, me gustó, no, no, me gustó mucho la interpretación. Me hace acordar aquí en Argentina los grupos locales, como los andariegos, por ejemplo, ¿no? Claro, los huancas, me hizo acordar mucho, el barito no me hizo acordar mucho a los huancas. Claro, a los huancahuaca también. Bueno, y, bueno, muy linda, muy linda versión, me gustó mucho, el arreglo, los arreglos, las voces, y más, haciendo la música, las voces haciendo la música, porque está solamente la guitarra que lleva el compás ahí. Sí, sí, sí. Las voces blancas serían. En nuestro folclore serían las voces blancas. Las voces blancas, los andariegos tenían más instrumentos, por ejemplo, también estaba el cuarteto de Supay también, que viste que eso era una sola guitarra, sí, Supay también. Sí. El grupo vocal argentino, también hay tantos conjuntos que había. Claro. Sí, 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 sí. Una bonita versión, la verdad, me gustó mucho. Las voces blancas, entre la soprano y el barítono, son las que llevan siempre la melodía del cantante, y me hizo acordar mucho, el barítono me hizo acordar mucho a los huancas. Están compartiendo con eso y que el barco, bueno. Están con Farías Gómez. Ahí estaba, están con Farías Gómez y estaba Hernán Figueroa Reyes. El principio de Hernán Figueroa Reyes fue para Huancaguá. Claro, los mudos estos, estos mudos que teníamos antes. Y después se incorporó a Marían Farías Gómez, también. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Marían estuvo, estuvo y nos vio a nosotros en Cosquina horas pasadas, ella estuvo ahí a la Peña Guaraní, ahí la encontramos nosotros a ella. Es lo de Daniel Espineni. Claro, claro. Sí, no encuentro eso, el Dani. Que yo no los encontré porque, si le sigo el tranco al Dani, y todavía estoy bien en Cosquina. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. José. Cuando Daniel te dice, acompáñame, y podés llegar a terminar en Catamarca, por bueno. Entonces, no voy, porque ya sé lo que pasa. Ayer estaba, ayer estaba haciendo un homenaje a, justamente, al gran Horacio Guaraní por su cumpleaños. Sí, sí, ayer se juntaron un montón de artistas, sí. Sí. Otro grande. Inconvencionado. El viernes 2 empezó el festejo de Guaraní. Empezó en San Andrés de Giles, con una peña donde, bueno, justo festejaba 25 años con la música Claudia Lomeña, y arrancaron con el festejo del cumpleaños del gran Horacio Guaraní, Heraclio Catalín Rodríguez, nuestro querido Charrúa. Así que, bueno, nuestro querido que me decía, escuchame, mocito, tenés que cuidar con la canilla izquierda, ese que es el vino blanco, no me lo va a tirar. Volver el vino, como decían. Volver el vino. Exacto. Vos sabés que en la casa de Horacio había dos canillas. La derecha y la izquierda. Vino tinto a la derecha, vino blanco a la izquierda. Así que ese, no me tirés el vino, no me tirés la canilla, no me habrás la canilla del lado izquierdo, no se queda el vino blanco. Así que, en vivo, pero... Porque ahí se quedaban un montón de artistas. Bueno, yo tuve la suerte de vivir mucho tiempo con Domingo Cura, de estar ensayando en su casa ahí, en San Juan y Boedo, y conocí un montón de artistas. Así que, de compartir la mesa, como hacía Horacio. Cada vez que cruzábamos para Buenos Aires, o viceversa, parar en el Rancho Club Más Verde, saludarlo, porque era una obligación. Saludar al maestro, porque, como decía Cortés, hay que saber callar cuando el que sabe, te enseña. Y, así que, bueno, siempre paramos a saludar a Horacio, más allá del terrible autor. Tenía muchos afectos aquí en Relicó, muchos amigos. Por ejemplo, el lugar donde él paraba a comer, se metía en la cocina y cocinaba él. O sea, en un restaurante, cocinaba él ese día para toda la gente. Pasar aquí por el Relicó, entrar al pueblo donde ya tomaron los mates, o charlar con la gente en la plaza. Así que, bueno, siempre estábamos en contacto con Horacio y, bueno, compartimos muchas vivencias ahí en el Rancho Club Más Verde, muchas anécdotas. Y, cuando te hablaba, realmente era una poesía andante. Nos dejó, más allá de su música, la amistad. Esa anécdota cuando él era perseguido, que se tuvo que ir del país. Y, bueno, dice, yo no me fui porque quise el país. Me fui porque me pusieron tres bombas. Y en una me iban a agarrar. Dice, ya está. Me tuve que ir. Pero, bueno, escucharlo hablar era, la verdad, que era un lujo. Tenía fotos con nuestro querido José Alberto García Gallo, nuestro querido Alberto Cortés. Así que tenía fotos con él, con Juanjo, con quien hemos compartido un montón de asados. Con Juanjo Domínguez, que ya no fue tan joven. Y, bueno, de esas vivencias con Horacio, que eran impagables. Y, bueno, también recordar cuando andaba por Mar del Plata, por Varadero. Dice, Varadero un día me sacaron las botas para el museo. Dice, menos mal que le pusieron tags. Siempre nos contaba esa idea de que le pidieron las botas. Eran más ancha que alta las botas. Era un burrumín. Así que, bueno, Rubén, más de las anécdotas. ¿Componés también? Sí, tengo algunos, pero el fuerte mío más es interpretar. Tengo dos o tres temas. Tengo una huella, una huella que me pertenece. Sí, en letra y música se llama Soy Cantor Zulero. Después hice una milonga a mi amigo Alberto Merlo. En vida se la hice. Y ahí lo describí a Alberto Merlo en una milonga, por ejemplo. Y tengo otros temas que ya los he musicalizado junto a Roque Bonafina, un gran poeta de los Pagos Nuevo de Julio, Provincia de Buenos Aires. Y también Pedro Leguizamón, otro gran poeta que habita aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero soy más intérprete que cantautor o compositor. Soy más intérprete. Además, te digo una cosa más. No hago solamente folclore. Yo en la actualidad vivo de la música de México. Yo soy cantante de mariachi. Sí, integré varios conjuntos aquí en Mar del Plata. Y ahora tengo la dicha de ser solista. Yo con mi guitarra me acompaño y animo tartulias, cumpleaños, bautismo. Canto en dos o tres restaurantes que están en el centro. Yo solito con mi guitarra. Porque esto de la pandemia achicó un poco los parámetros. Antes éramos cinco o seis músicos. Después de la pandemia ya los restaurantes ya no se estilan a recibir tanta gente en un grupo. O sea, la gente está como si tuviera miedo la gente. Entonces se empezó a chicar, se empezó a chicar hasta que quedó uno solo. Yo quedé solo. Como soy el cantante, era el cantante del grupo. Bueno, tengo más facilidad de entrar directamente acompañándome con la guitarra y cantar los temas de México. Los populares temas. El rey, Adelita, la Malagueña. Eso es lo que hago yo en la actualidad. Pero el folclore lo hice toda la vida. Y tengo la persona cantando tangos también. Y cantando tangos también. Porque soy porteño, viste. Yo nací en Barranca Aruilano, en la calle Pampa y Arcos. Nací en Barranca Aruilano. Y me dediqué aquí en Mar del Plata. La esencia del tango siempre la tuve. El tango me enloquece. Siempre me gustó el tango. Es la música que nos identifica en el mundo, el tango. Y el folclore lo abracé desde chico. Ocho años tenía cuando empecé a cantar folclore. Así que te imaginas que... Los tres géneros musicales. Los tres géneros musicales siempre me gustaron. Pero soy más de la música de antes. Soy más del folclore de antes. No tanto del folclore de ahora. Viste que hay nuevos instrumentos. Claro. Sí. ¿No sabes si es una banda de rock o una banda de folclore? Sí. Soy más del... Viste, de los quillaguasi, los chachareros, los andariegos. Me gustaba Cafrure. Guaraní con sus guitarristas y su bombo. Ese tipo de folclore es el que más me gusta a mí. No despertijo ninguno de los que están en la actualidad. No, nada que ver. No. Pero, si me das a elegir, me quedo con la música de antes. Me quedo con esos grandes creadores del folclore. Como Cafrure, como Hernán, como el Chacho Santa Cruz. Como Alberto Correa. Sí. Pedro Cladera. Pedro Cladera. Pedro Cladera. Pedro Cladera. Hasta el mismo... Tengo una anécdota con el sobrino de Chacho Santa Cruz. Pedro Cladera. Pedrito Chico. Lo trajimos a pasear en la Pampa, casi lo matamos en un accidente. Ah, uf. Seguimos entrando a un polo y nos chocó un auto. Mmm. Así que quedó la anécdota. Primero necesitas primer choque. No vengan más. Hay que venir otro San Juan. algo. Sí, sí. Además, José, vos también allá, en la parte del... Creo que es en la Pampa. Ahí es un ángel Irene también. Ah. Un pico. 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 El Ziñiziátano tenía. Bueno, para ahora está A Agreement. El f Gelb cor Shane, Socorriекс. Un pico. Un pico. Un pico. Y ahora es un pico. Un pico. Pero Lucrecia es una de las grandes referentes de la música pampeana. Tenemos a Roberto A kommussi. Alrias Molina. Que fue uno de los violeros que tenía Alfredo Zita Rosa. Tuve la suerte de estar en Punta del Este cantando con los guitarristas de Alfredo. Los viejos guitarristas de Alfredo. estuvimos charlando un ratito y me dice estaban probando las violas y me dice, cantate algo bueno dale y arrancamos, no te olvidás del pagosito y arrancaron las violas y yo pensé que era un conjunto porque yo no los tenía porque están de tanta avanzada edad lo que tocaban un beso guitarra, estaba conmigo, esas guitarras las conozco que no las va a conocer, se las había escuchado 10.000 veces son los violeros originales de Alfredo Zitarrosa así que bueno, me canté me invitaron a la noche, nosotros cerramos el show con el grupo de acá de la provincia de La Pampa, cerramos esa noche con folclore latinoamericano y me invitaron a cantar un tema con ellos, así que yo me di el lujo de cantar con ellos y los puse en contacto con el Lalo Molina, que no sabían donde andaba Lalo y Lalo, que se había radicado otra vez acá en La Pampa así que ahí se pusieron otra vez en contacto y ya se de ahí lo llamaron al Lalo Labrín que Lalo estaba por México no sé por dónde andaba lo llamaron lo encontramos al otro Lalo y no sé qué así que bueno para mí es un orgullo que un amigo mío ya ha sido guitarrista y el orgullo de estar compartido una canción con los violeros de él así que re lindo re re lindo José y quiero contarte algo viste vos nos grabas a Domingo Cura que tuviste un acercamiento con el Domingo Cura bueno aquí en Manuel Plata en el año 1997 en el Teatro Municipal Colón se hizo un espectáculo Domingo Cura y Cacho Tirado Músicos Argentinos era un ciclo que presentaban y el animador de ese espectáculo lo fui yo en el Teatro Colón año 1997 desde el año de varios años la producción fue a cargo de Ana y Silva y estaba grupos FOL que estaba aquí en Manuel Plata un grupo de danzas y bueno la animación estuvo a cargo de un servidor presentando a Domingo Cura y a Cacho Tirado en el Teatro Municipal Colón de Manuel Plata bueno yo entré a ensayar la misa criosa como solista con Domingo y Rodolfo Caballero en los Aires en el 97 diciembre del 97 y estuve hasta el 99 diciembre del 99 siendo solista en la misa criosa con Domingo que es la animación y han retomado las como dice mi amigo de Domingo eh donde andaban Chango se les cortó ah si se los cortó pero aquí seguimos no y los escucho lejos claro porque están en Chile estamos hablando con Rubén que bueno Rubén está haciendo también aparte de la música folclórica está haciendo mucho lo que es mariachi tango así que también un que es muy bonito el mariachi tengo una tengo la el sueño de algún día cantar con una orquesta de mariachis un tema un medio tema de cuarentena no es hermoso de todo bien mariachi bien mariachi como lo hacía Juan Gabriel ese mariachi que no terminabas nunca de contarlo los músicos uno de esos me gustaría cantar un tema nada más así que bueno y después bueno cantó de la ruta muchas cosas con el sur y con el penega un saludo en los 70 acá en Argentina de Rubén Menegas y bueno Arte Sur y después viajar a Chile a hacer Arte Sur Rubén Menegas así bueno vamos a ver que podemos armar todos somos un montón para armar pero primero me parece que el barito no va a tener que pagar la sábana así bueno Jorge le ponemos un poquito música de Rubén por favor algún temito para escucharlo y le vamos a dar el tiempo necesario Rubén si juegue la guitarra para que nos podamos escuchar en vivo también como no que escuchamos Jorgito al campo de la patria llegan cantores al campo de la patria llegan cantores poetas exponentes y payadores poetas exponentes y payadores fiesta de gente criolla o con desmero ahora perfume del trabajo del ser campero segundo familias que demarcan el rumbo cierto familias que demarcan el rumbo cierto en la riqueza oculta del campo abierto en la riqueza oculta del campo abierto esencia de la vida donde jeremina ahora adora el patrimonio de mi Argentina que las hermoso que las hermoso Gracias. Bueno, ya tenemos la guitarra en la mano, así que... Bueno, vamos a escuchar a nuestros amigos de Arte del Sur. Ya sabemos cómo venían trabajando antes y durante la pandemia. Ahora quiero saber cómo vienen trabajando después de la pandemia, todo cuando se abrió, cuáles son sus nuevos proyectos. Bueno, estamos teniendo nosotros todos los martes nuestro ensayo, una vez a la semana, como el día de hoy. Puesto que nuestros amigos, bueno, nos dan esa encarga. Nosotros no somos músicos profesionales, nosotros lo somos. Y cada uno de los institutos, por tanto, nosotros tenemos... Son armar nuestro recital de los 20 años. Y yo creo que con eso vamos a empezar a hacer algunas cosas, tanto en la Argentina como básicamente en la zona de Chile, la zona de Portobón, Portobara. Eso es lo que hemos pensado a corto plazo. Y, por supuesto, volver a pisar maravilloso cosquín el próximo verano, el próximo enero. Esas son nuestras mesas. Nuestros cinco integrantes. Esa es una increíble idea. ¿Cuándo sería lo de cumpleaños? ¿Cuándo sería lo de cumpleaños en Chile y en la Argentina también, como para platicarnos también aquí en Argentina, o no? Ah, por supuesto. Por supuesto que sí, claro que sí. Si vos me digas, bueno, que puedan meterse en Chile. Pasada por aquí en La Pampa también, porque el cosquín no está tan lejos. Está a 460 kilómetros de la licor. Para ustedes esas distancias son nada, para nosotros es mucho. Sí, pero nos queda de pasada, porque pueden venir por la licor. La licor agarran ruta 188. La licor, San Rafael, San Rafael Mendoza, Mendoza Chile. Es la misma distancia. La licor agarran ruta 188. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hicimos una poeta. Dos a San Luis. Y acá, de Juan Mendoza, hay 600, no llega a 600 kilómetros. Ahí va. Está bueno más. Y aparte conocerían la llanura pampeana, van a conocer otra parte de Córdoba, van a conocer otras rutas. La Bulalle, creo que es de La Bampa, ¿verdad? ¿La Bulalle? ¿Sí? No, La Bulalle es el sur de Córdoba, anda la casualidad que ahí vive mi hijo. Me bebo de 7 años. Ahí vive mi hijo. Ah, tenemos un director de ustedes por allá, Miguel Blinsky. Ah, Miguel Ángel, el profe Blinsky. ¿Cómo no se le hace? No tiene el metro, hombre. Andado por Chile. Su música. Estamos hablando con nosotros. Bueno, lo que les puedo ofrecer a ambos, a tanto Artesur como a Rubén, hay dos programas aquí, a algunos de los, de los, dejá de tomar vino, ¿hasta cuándo va a tomar vino? Que no hubiese, ni que hubiese corrido una maratón, che. Cuando vengan por acá, no sé si alguno de los cinco se escribe para el grupo. Y bueno, tenemos, ah, muy bien, muy bien, muy bien. Porque tengo la suerte de estar siempre en contacto con gente que hace programas de televisión aquí para Canal 3 de la provincia de La Pampa, que está ahora en DirecTV, Canal 3 de La Pampa, en el canal 400, no sé cuánto, 200, no sé bien cuál es el número de canal. Y se ven los programas en todo el mundo, aparte lo cuelga de YouTube a una página que hay donde tenemos unos amigos que están en Francia, en Inglaterra, en Alemania, así que bueno, volgamos todo ahí. Hay dos programas que se pueden hacer, o tres televisivos para la provincia de La Pampa. Dos seguros acá, cerquita, que realicó, con nuestro querido amigo Ricardo Francini, que uno se llama Habitat Natural, que bueno, cantarían cuatro o cinco temas y contarían su historia en un reportaje, en un programa que dura aparentemente un poquito más de 50 minutos, y bueno, el otro se llama Al pie de las letras, que es para los poetas, los que escriben, y el otro se llama La Patria Ginetea y Canta, que es otro programa también que tiene que ver mucho con lo tradicional. Bueno, esos tres programas, descontados, que el día que vengan por acá están para grabar. Y bueno, esos son todos lados, así que son amigos que siempre, nunca dicen que no. Así que bueno, estamos grabando continuamente a los artistas, así que Rubén, cuando te quieras llegar por el reticó también. ¿Cómo no? Estás varios artistas en el lado de Plata, y ya iremos a grabar, como estamos haciendo con Miguel Wilinski, que queda hora de juntar todos los artistas de La Bulash y La Zona, en un teatro ahí en La Bulash, y vamos a ir con todas las cámaras para hacer los programas respectivos de cada grupo, para sacarlos por Canal 3 hacia La Pampa, la Argentina y el mundo. Así que bueno, lo que les puedo ofrecer es eso, de aquí, de la provincia de La Pampa. Bueno, vamos a escucharlo a Rubén, ya que está con la guitarra. Algo de la música azuleira. Algo tuyo, interpretame en La Huellita, que me quedó interesante La Huellita, yo soy amante de La Huellita. Un cantor surero. Bueno, ahí va, eh. Señores, soy surero, cantores de paso. Un cantor surero, traigo una guitarra, y un fuerte abrazo, canto de vocación, con Juan este atento, de este canto argentino, es bien campero. Sigo la Huellita, sigo la Huellita, sigo la huella de verlo, del negro luna, y don José Larralde, me da cultura. Roberto Camparé, eres mi maestro, y doctor Abel Jiménez, me da consejos. La Huellita, la Huellita, la Huellita, yo soy Rubén, venida al campo de surero. Recuerdo Oscar del Cerro, Rogelio Barat. A Don Víctor Velázquez, su primavera, y Francisco Chamorro, miren que estrellas. A Don Osvaldo Andino, Domingo Vero, hablando de su trata, tantos recuerdos. Nombró a Don Pedro Rizo, a Don Charlua, a Roderico Zumbra, y Doña Zuma. La Huellita, la Huellita, la Huellita, la Huellita, la Huellita, yo soy Rubén, venidas cantores sureros. ¡Ah, qué bonita huella! ¡Qué bonita huella! ¡Qué bonita huella! Gracias, José, gracias. Espero que sea del grado. Ahí nombré un montón de gente. ¿Nombraste los pros en el canto surero? Sí, sí, me faltaron muchos también, me faltaron muchos, y amigos. La mayoría está ahí. Bueno, va a tener que hacer otra, se viene la segunda. Y vamos a tener que hacer otra después, ¿viste? Sí, pero está como modo de presentación. Muy bien. Esta huella yo la compuse en el año 1985. Aquí en Marloplata, en esa época, yo bati un récord cantando a beneficio de la Club Roja Argentina durante 15 horas sin parar. Fue en la Plaza San Martín de Marloplata, la popular Plaza San Martín, bati un récord a beneficio de la Club Roja Argentina. Y ese fue el inicio del récord, el primer tema fue esta huella. Soy cantor surero. Muy bien. Un año de esto. Y ahora estamos tomando. Mirá ese compadre, Eduardo, mirá ese compadre. Tiene que cantar 15 horas seguidas con la sed que tenía recién, 15 horas. Me lo tengo que sacar a la bordalesa. Eh, vos sabés lo que es eso, ¿no? No, eso es como una supervivencia que uno hizo. Y bueno, eso es lindo, lindo porque son satisfacciones grandes. Y bueno, era muy joven en esa época. Tendría, año 85, tenía 20 años. Yo nací en el 65, ese récord lo batí en el 80, tenía 20 años. Yo ahora no podría hacerlo. Ahora no podría hacerlo. Pero son satisfacciones que nos dan la vida, ¿no? De poder hacer algo nuevo, algo que no era muy usual ver un chico en esa época, un muchacho joven, cantando tantas horas canciones de la patria, por ejemplo. Canciones argentinas. No era tan común. Y bueno, eso me va a hacer. Hoy no es común tampoco. Hoy no es común. No, tampoco. No, no. ¿Cantas horas? Sí, sí, sí. Pero bueno, esa fue la impronta. De poder superarme en 15 horas cantando. Y te digo, en el 88, tres años después, yo hice otro récord. A beneficio de los inundados de Gran Buenos Aires. ¿Vos te acordás en el 88 cuando se inauguró gran parte de la provincia de Buenos Aires? Ahí estaba Villegas, estaba Azul, toda la ciudad que es bajo el agua. Bueno, yo también hice otro récord. 20 horas estuve ahí. Después ya no hice más nada. Son dos cosas que yo las hice aquí en Marol Plata y no hay otra persona que lo haya hecho. No, no hay. Aquí no hay. Solamente hay un payeador en Marol Plata que ya murió, que hizo tres récords improvisando, así en décimas, con autosílabas consonantes. Un gran payeador en Marol Plata, sí, tuvo tres récords. Primero fueron 30 horas, el segundo fueron 32 y el tercero fueron 36 horas. Una cosa que nació y murió aquí en Marol Plata, no tuvo alcance nacional. Tampoco en esa época había los adelantos que hay ahora, el internet, todo eso. Muchas cosas que se desconocen de la historia de Marol Plata. Porque si eso es una persona, puede ser una persona que lo haya vivido, que haya presenciado, pero después esas cosas no se proyectaban a través del internet. Entonces mucha gente las desconoce. Bueno, esto me pasó a mí. Dos récords que quedaron en la historia de Marol Plata. Años 1985 y 1988. Que en esa época no había internet, no había video, en esa época tampoco. Era muy, solamente eran los canales nada más, que podían filmarte y nada más. O la radio que iba, el mobilero con toda la radio y el locutor ahí que te presentaba o te hacía la nota mientras estaban sus descansos. Porque en los récords siempre hay un descanso de 10 minutos, aunque sea, para que suba a otro cantor y pueda expresarlo de lo suyo. Yo invitaba a otros cantores también. Y entonces es una cosa linda que era como una animosa empresa de un joven de 20 años. Que ahora, en ese momento, ahora no. Y lo más lindo que, a Doloren, gratuitamente. Ahora si uno lo hace, ya te quiere cobrar. Es así. Han cambiado las épocas y los ánimos también. Eso es un poco de historia de uno también, José. Porque en Chile no debe estar un récord de estos. Podríamos armar un artesur 24 horas de folclore latinoamericano. Sin parar con el artesur. No, bueno. Sería bueno. O sea, lo que se hace acá, por lo general, es cantar cuecas según las ciudades que cumplen el aniversario. Por ejemplo, acá en Quillota se bailaron, se cantaron y bailaron 230 cuecas por 230 años de la comuna. La comuna acá. Es muy común. Pero así como usted señala, tantas horas, no. No, no, no. Bueno, empecemos a armar un repertorio de, no sé, cuántas canciones. Si por hora entran 10 y hay que cantar 24 horas, vayan acomodándose, muchachos, que vamos a hacer récord latinoamericano de cantar sin parar. Nosotros acordamos 12 canciones. Canta, canta. ¿Por qué nunca se ha hecho? ¿Le hacemos en China ahora? ¿Cómo? Porque se te entrecorda. ¿Hacemos una canción ahora? Sí, por favor. ¿Te parece? Ya. Sí, por favor. Que esta va a estar en el repertorio de las 24 horas del artesur. Va a estar en el repertorio de la... Son folclóricas. No está mal, ¿eh? Perdón. No, no digas. Gracias. Una tonada tradicional chilena de Prima Abondes. Buscando amores. Salir de Valparaíso con rumbo a la capital, por mi bien o por mi mal. No hacías, pero te lo quiso. No hacías lo que hizo. —Ah, no hiciste. Sí, por favor. Al. Y yo con mucho primor, puse en mi techo un aviso, tengo el corazón sumiso que necesita un amor, como lo que a día viene, la que a mí más me interviene, como que se viene y como que se va, la que a mí me gusta más. Pobre que te voy y amando, mira que te voy y queriendo, mira que te voy y que te voy y que te voy y gateando, mire, dame si que estoy pidiendo. Un saludo para nuestros hermanos, para la querida hermana República Argentina, de Chile para ustedes con un cariño. A usted le digo, ricura, que ando buscando un querer, si me iba a corresponder. Que sea pronto que me apura, eres por esta aventura, con mucha compensación. Y usted pondrá corazón, mi voluntad en sus deberes, así no habrá padeceres, querido, eres el amor. Como lo que a día viene, la que a mí más me entretiene, como que se viene y como que se va, la que a mí me gusta más. Mira que te voy y que te voy y que te voy y amando, mira que te voy y que te voy y que te voy y que te voy y gateando, mire, dame si que estoy pidiendo. ¡Gracias! 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 Alunizo, qué lindo cuando bailan todos Y bailan bien Como uno que tiene dos piernas derechas Así que está recopada Qué lindo ¿Se viene disco de Arte Sur, no? No lo vemos todavía Lo más probable es que sí Sí, sí, lo voy a hacer así ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando eligen el repertorio Entre todos Porque debe ser una elección entre los cinco ¿Eligen temas propios? ¿Tienen temas propios para hacer con el grupo? Sí Sí, tenemos cosas por ahí ¿Le dan la prioridad al tema propio? No No Uno de diez o dos temas Pueden ser dos nuestros No, pensé que le daban prioridad a mostrar El tema del tema propio Porque le da identidad al grupo Pero bueno, las canciones Ustedes eligen, yo las escuché Tuve la suerte de escucharnos en Cosquín La verdad que tienen un repertorio de la hostia Son muy bonitos Esos arreglos vocales Son muy bonitos Muy agradables La gente la pasó muy bien con ustedes en Cosquín Que eso es raro Ustedes no sé si se han dado cuenta Que Cosquín no les gusta o no les gusta No tiene el término medio Y con ustedes Toda la gente bailando Prestándole mucha atención Y bueno, eso uno lo ve cuando Está ahí medio de Metido entre el jurado Y los locutores Y bueno, los que están Estamos, estamos Por eso Harían a ser barrio Porque después nos tocaba El estadio del Parque de los Abuelos Así que vale Gracias a ver que el río También pasar Y escuchar un poco Los artistas Y ir sacando Los ganadores Para Para La final Está muy bueno Siempre Siempre te preguntan Los locutores Son los que más te preguntan Está bueno Está muy bueno Así que bueno Pero lindo Suena Hay un arreglo Un arreglo vocal ahí Que me quedó Que me parece La interacción Entre el bajo Y el tenor Donde hacen las cadencias Entre medio De las De las voces Las voces de la dama Y los dos Y Los que quedan Van interactuando Muy bonito Hacen unas Unas cadencias Muy bonitas Armonizan Armonizan Con unas Unas tercias Y unas segundas Muy bonitas El tema Lo hacen Complicar Lo hacen Hacen el tema Ustedes Propio La El tema Que ustedes Ustedes interpretan No lo hace nadie Igual a ustedes Que eso es lo que Lo diferencia De un montón de grupos Que yo he escuchado Ustedes cuando Uno lo escucha ¿Me da su minuto y medio? ¿Me da su minuto y medio? Esta era Usted era grabado Pero usted Viste La versión 9 Y para saber Si me corresponde De eso con blanco Manzana Manzana y yo Si me da su minuto y medio Si me tiene mucho Mucho Chico La más No quiero Tengo Mi corazón Para olvidar de ti Si te muero 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 Mi corazón Yo en algún momento Me da su minuto y medio Canciones Que han sido escuchadas Durante muchos años Muchos años Y la idea nuestra Es que Algo nuevo La gente Redescubra Canciones Por ejemplo Una canción Que a nosotros Nos gusta mucho Que es Argentina Cuando no es así Por ejemplo De De Sánchez La música Pedrón La letra También Como ustedes Tu pusieron Sonando atrás También O Son Rebanzo La idea Es tomar Canciones De ustedes O de otros De otros Países Y denle Un sonido Distinto Que la gente Redescubra Que están muchas veces Abandonados No sé Y me da Esta idea Es sacar Esas piedras Preciosas Que están De la música De la música De la música Sí La verdad Que Hay muchas cosas Para Para que la gente Vuelva a recordar Y cuando Vuelves Con esos Arreglos vocales Sin que El tema Uno pierda La esencia De lo que era Te vuelven Esos recuerdos De hace muchos años De haberla escuchado Y no se pierde Jamás Y bueno Lo que está Hecho bien Me gusta Me gusta ¿Quiénes Voces Solo voces Y una guitarra No hay nada eléctrico Acá No hay No hay No hay No hay No hay violines No hay guitarra No hay No hay Antiguo Como usted decía Suena Como Yo creo que Si le ponen La batería El teclado El bajo La viola Desvirtuaría Las cinco voces Le gusta más Guitarra Voces Y algún bombito Que te acompañe Más de eso Más de eso No No porque El cuerpo Ustedes son las voces Ya si ustedes me ponen Un montón de instrumentos Yo no apreciaría El arreglo vocal Porque lo tapa Nos da libertad Nos da mucha libertad Poder cantar En cualquier lugar En la calle Ahí se lo dice En un restaurante Para el paraíso De noche Por ejemplo Eso es otro Como Que no lo voy a hacer Hino de Zafari En la ciudad Para el paraíso Que hay muchos lugares Para cantar allá Muchos lugares Está bueno Está recopado Está bueno Si eso te da la oportunidad De sacar la viola Y cantan Ya está No hace falta Si está el piano El bajo No, no Cantan Listo El fuerte Las zonas voces Y la viola Ya está Listo No necesito más nada Y el micrófono Está un poquito Claro Sí, sí, sí Sí, sí Sí, querido Que me gusta Cada vez que lo escucho Más me gusta Más me gusta Está, está Está muy bueno Rubén ¿Qué te parecieron Nuestros amigos del Arte Sur? Hermosa versión Muy bien la versión Buenas las moces Y coincido con vos Si le meten Otro tipo de instrumento Se desvirtúa Lo que están haciendo Es así ¿Te gustaría escuchar Un triunfo? Un triunfo Un triunfo Un género del sur De la provincia de Buenos Aires Muy poco cantado Porque ahora los cantores De milongas Cantan milongas Y no la sacás de ahí Y el género del sur También tiene triunfo Tiene zamba surera Tiene gato surero Tiene prado Estilo Cifra Milonga Aire de milonga Huella también Y el triunfo que En letra y música Lo fue para Alberto Merlo Este triunfo que voy a cantar ahora Se te dura Para el criollo Y el extranjero Y comienza de esta manera Quiero cantar un triunfo A mi manera A mi manera A nombre de mi patria Y padre afuera Y padre afuera Y mientras me voy cantando Quiero paisano Quiero paisano Pensar que somos todos Criosos y hermanos Criosos y hermanos El triunfo es canto macho De los sugeros ¡Ay, yo soy el extranjero! Pero decía Hernández Yo, Martín Fierro Yo, Martín Fierro No le demos ventaja A los extranjeros A los extranjeros Y más peor en tu vida Si es algún criollo Si es algún criollo Que ayuda al extranjero A armar su bollo Al armar su bollo El triunfo es canto macho De los sugeros Capaz de jugarse el cuero ¡Bien! ¡Bravo! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué lindo triunfo! Tiene muchos años este triunfo Esto fue más o menos Compuesto en el año 1976 Por Alberto Merlo A base de Martín Fierro Hay muchas palabras Que son de Martín Fierro Y bueno Están abocadas a este triunfo Alberto Merlo Era más compositor No era autor Como Argentino Luno O Larralte Él componía Claro Argentino Luno Letra y música es de él Larralte también Pero Alberto Merlo Bueno Es más compositor que autor Pero Dentro de los éxitos de él Me gustó Tener los repertores de triunfo Porque tiene mucha fuerza Es un género Que ya no se canta No se canta Pero bueno El género Marco Lero Palacio También Feo Y bueno También tenemos a Sumapaz Tenemos a Héctor del Valle Vos me te cuento una cosa Que Los grandes del sur No ha quedado casi nadie Están Larralte Víctor Velázquez Héctor del Valle Y Héctor Martínez De los grandes estoy hablando De los Viste Las figuras de muchos años Están muy bien Otros intérpretes Pero De los grandes De toda la vida Quedó Larralte Víctor Velázquez Héctor del Valle Y el Chino Martínez Son los cuatro Zuleros más famosos Que quedaron Después los matan Todos fallecidos Así la historia ¿Qué puedo hacer? La verdad que sí Estamos Tengo la suerte de hablar siempre con los Con amigos que son Valdadores Como el caso de Daniel Gómez De Juan De Juan De Víctor Vincen Bueno Son artes Que se han perdido Están perdiendo Y son poquitos Los que lo están apuntarando Para que no se caiga Tienen a René García También ustedes ahí A René García Gran cantor de Irón De Juan Un poco Pero ha dejado un camino Impresionante En la música Paisana La música nuestra Así que Y bueno Siempre son ellos Los que están tratando Apuntalar Que no se pierda esto Con ese arte Que está valioso De componer Y ser Un payador Un cantor surero Bueno, la Lucrecia está sacando su último disco y bueno, todo de Cosas del Sur, así que es una joven que es de aquí de La Pampa también y que viene detrás de los pasos de Anker e Irene también de aquí de La Pampa siempre tratando de salvaguardar nuestra música regional y patagónica así que bueno, entiendo que no se pierda esto de la llanura pampeana más de La Pampa todavía que tiene mucho que ver con el paisaje porque bueno, la región pampeana marca la provincia de Buenos Aires, pero la Pampa en sí, como todos dicen, la Pampa tiene Lombú, no, la región pampeana tiene Lombú la Pampa tiene así que bueno queridos amigos les puedo pedir un favor les puedo pedir un favor sí lo que pasa es que en dos países no tenemos que volver a niña del mar ahora y es muy tarde entonces quisiera que nos tienen permiso de la de ganas de ganas de participación del programa porque tienen el ambiente bastante largo de vuelta a la costa sí está lejito está entonces bueno queremos desgracias por esta por la y considerarnos para cualquier futuro proyecto que ustedes tengan antes de su pueda llegar a los cinco voces encantados virtualmente o presencialmente muchas gracias 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 para Cosquín de pasada de vuelta a su Chile podríamos armar una movida aquí en la Pampa para que ustedes puedan presentar su arte por estos porque no si ustedes no vienen no hay forma de que se hagan conocidos y de paso aprovechar para hacer los tres temas los tres programas televisivos por supuesto armar acá una buena conferencia de prensa para que sepan quiénes son de sur y dejar las puertas abiertas de un montón de festivales que acá desde Relicó 200 kilómetros de la redonda hay un montón de festivales acá nomás a 100 kilómetros tenemos un festival que se llama la fiesta de Caldén donde juntan más de 80 mil personas por noche estamos aquí por eso nos vamos a ver el próximo verano muchas gracias chao chao para hacer un par de milongas no te tengo una milonguita tuya no, milonga mía no tengo en este momento pero te vas a cantar la milonga de otro de otro intérprete ¿no? ¿puede ser? Osvaldo Antino Álvarez Osvaldo Antino Álvarez es una milonga por eso vivo cantando 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 dentro de la vida por eso vivo cantando a la par que voy armando con canciones y guarida va mi alcanza no es herida por donde broten dolores armo décimas con flores que aún pierde mi garganta y un dientito las levanta como promesas de amores cantó mi padre el saber que tenía un nuevo hijo y mi madre el regocijo de haber cumplido un deber o un canto fue mi crecer al calor de mis hermanos y para darme una mano bajo el cielo de alrededor cantando que espero el sol en el tono del tuerano mi canto estaba en la urea en el campo y en ustedes en los techos en las paredes de los ranchos de totoras en las manadas que añoran llanuras avanecidas en la calandria dormida el que nació pa' cantor y aunque no soy y aunque no soy bajador cantando enteré a la vida en la calandria en la calandria cantando la vida de nuestros doble nuestros amigos lindos destinos con su guitarra cantora jorge desde su radio aflora en este verso sencillo un mate un compromiso una muchas gracias la linda la décima está bien está bien está bien a hacer cosas así de sale de la toque está buena está buena pero que linda milonguita de quien es esa milonga Osvaldo Andino Álvarez un gran autor argentino fallecido hace muchos años nacido en Malfospaz provincia de Buenos Aires y integrado junto a Abel Figueroa Abel Figueroa y a don Eugen Andrade tuvieron varios conjuntos los mandingas un conjunto llamado los mandingas hace muchos años y bueno Osvaldo Andino Álvarez también le han grabado por ejemplo varios intérpretes como las voces blancas le grabaron Huellas para Dolores Alberto Merro también le ha grabado mucho y bueno un hombre que siempre va a estar presente su poesía a través de los cantores que le canten los temas yo no creo yo no veo quizás la que más se perfila y que le cante temas a Osvaldo Andino Álvarez es Lucía Censay y el caso de un servidor bueno y el caso de un servidor después los demás intérpretes de la música azulera no le graban muchos bandos de los hermanos ya es un autor que ya pasó a ser una historia una historia y eso es lo que pasa ahora hay un montón de autores nuevos y vos sabés que siempre el alumno supera al maestro esto siempre se sintió así ya grandes poesías y grandes hombres de la literatura así gauchesca así armadores de décimas de milongas como lo fue como lo hizo Bruno Panaccio ya no hay en la actualidad ese canto hay otro equipo de cantos surereros son milongas muy largas milongas de diez doce décimas que al final sí el hombre de campo les gusta es muy larga la letra mucha introducción y los marinos que te digan algo tienen que decirte algo la letra por ejemplo vos escuchás estación de vías muertas te dicen lo que es una estación de vías muertas domingo pero o la chapa de la obería y claro o el lunar de mi tropilla que tomarme en diez claro y ahora hay un montón de letras que son muy largas y no dicen nada hablan de una historia de un jinete o de una estancia sí es importante pero se salen de para mí se salen de la métrica ya son letras muy largas un disco que tenga diez milongas así el inomatizar un poco el género del sur porque tiene un montón de es rico es rico el repertorio del sur como para grabar un disco con tantas milongas y eso pasa y la naturaleza está pasando mucho están grabando después hay gente que se dice que son cantores y recitan o sos recitador o sos cantor no podés o decir un tema y te acompañas con la guitarra y solamente lo decís cantar va el tema el tema hay que cantarlo si no ponete como verseador o recitador o decidor porque el recitado José lleva muchas y es una cosa muy profunda el recitado criollo vos viste Fernando Ochoa como recitaba Fernando Ochoa o el paisano Cabrera o Abel y Brú y a Abel y Brú le salen muy bien los poemas pero ya hay mucha gente que después de Abel y Brú quiere hacer igual que Abel y Brú y eso es lo que yo veo cuando recitan yo veo chicos que están recitando y quieren ser Abel y Brú y Abel y Brú uno solo hay uno solo por eso y eso es bueno que la juventud lo haga pero hacelo con tu forma de ser tu expresión no quieras imitar a una persona que ya él ya lo hizo y vos que sos el seguidor de él como si fueras una persona clonada ya él lo hizo bien y salió bien a él vos hacelo de tu forma hacelo con tu impronta yo siempre respetí eso yo de Alberto Metro tengo un montón de temas pero me gusta la guitarra con la voz mía no con la voz de Alberto Marro ni la forma de tocar la guitarra otra forma de tocar la guitarra y Marro la retenía de otra manera eso lo he leído seguir la línea pero con tu personalidad eso lo he leído ¿no sabés que tiene una oportunidad enorme 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 con el negro Carlos Gómez el pasador argentino si 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 que que qué cantor qué cantor Carlos Gómez yo lo vi en una oportunidad en viste cuando se hizo el programa con que estaba buscando la voz argentina en el programa que estaba Patricia Sosa con el marido ¿cómo canta Boleros ese hombre? qué cantor fino delicado y cómo improvisa no 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 me saco el sombrero él hace un recitado que se llama el redomón pateador y yo lo escuché a Marcelo Miraglia sí cantándolo sí cantándolo me llamó me llamó mucho la atención y cómo lo hace cómo lo hace está muy bien hecho el tema y Marcelo lo lo interpreta muy bien muy bien lo interpreta un año pasamos todos a Cosquí el tercero pasa como como cantor como solista vocal masculino nosotros pasamos con los compañeros que ya se nos fue pasamos como como dúo bueno tuvimos la suerte de estar de entrar todos en una noche contra cuatro provincias y en viste cuando el jurado se va a deliberar subió el negro Gómez solito casó el micrófono y la vida fondo de milonga y recitó el redomón pateador los dejó a toda la plaza de pie aplaudiéndolo y para cerrar cantó un aire de malrambo domador me parece que se llama el tema los se vino los jurados estaban jurando y se vino los jurados estaba al costado así como mirándolo como diciendo ah chango ese cuando cuando pasamos y pasamos esa noche pasamos pasó el solista pasó él pasamos con el y el solista de malambo su leño pasamos a la final y el jurado le dijo hermano estaba el gordo alfredo avalos dice algo dice que cosa hacer con vos no dice no hemos quedado impactado lo que recitás no puede no puede ser bueno si después cuando cantaste el tema no es un futuro ganador si no pasa nada es un futuro ganador de dónde sacar semejante garganta de dónde tocas tanto la viola yo lo hago porque me gusta yo vivo de esto y bueno lo demostró cuando fue a soliando por cantar una viola de smoking y les pegó es un artista con todas las letras es un artista con todas las letras yo tengo la suerte de cuando de subir por ejemplo decir chino me dice a mí chino y te dice ganó vamos sabe que yo los iba hasta abajo con las piedras con la viola y bueno andado noches enteras yo fui a tocar un fin de semana General Hacha de donde es él y me quedé a vivir dos años en General Hacha y bueno íbamos con las guitarras que fallaba y hacía todo y yo le hacía la segunda a él la verdad que un cantorazo y bueno me llamó la atención del redomón pateador después cantado yo pensé que era un poema y es una canción yo pensé que era un poema pero no lo cantaba digo bueno se no era un poema no tenía una versión de mi longa impresionante y bueno vos tenés así un aire a Marcelo aparte vos le ponés tu impronta que está muy bueno eso y rescatas a los cantores que quieren y no lo van a lograr porque esas letras claro es así ese es el mensaje de uno para que no se olviden de estas cosas porque si ya suponete que ya no haya gente así de la edad nuestra y un poquito más joven y el canto no se lo mueve y ahí yo ya también entiendo que después ya se va a estiguir y bueno y va a pasar eso si no hay gente que lo cultive bien estamos hablando de hacerlo bien no hacerlo como oportunismo porque hay gente que hace las cosas por oportunismo también y después se nota se nota porque después cambian de género y bueno y bueno veste y medio bravo medio bravo el canto del sur es una cosa que como te podría decir le pasa lo mismo a la música del puyo en ciertos festivales importantes no están esos dos géneros no sé por qué dirán porque es triste porque es para pensar porque es para escuchar y la gente ahora está en otra cosa la gente quiere bailar quiere festejar y bueno eso es lo que pasa con esos dos géneros el género de de la de la pública o de la música de la cuchara con las tonadas y lo que pasa con la provincia con las melongas y los estilos es más o menos similar por ejemplo tratas un triunfo en coquín y a vos la gente te lo palmea por lo menos el triunfo lo palmea aunque el triunfo no se palmea pero la gente escucha el reguido de la guitarra y el compás y se piensa que es una chacarera o un gato entonces la gente palmea eso es lo que pasa es un poco una ignorancia que es nata la gente a veces ignoras ciertas cosas y bueno y eso es lo que pasa porque hasta hace una millón te pueden escuchar como no es así o se aburren no sé es como cuando ves una película y te cansa bueno así es lo mismo por eso hay géneros que no pisan tan fuerte coquín como en otras épocas el género del sur es bastante nomado está bastante nomado por eso los payadores los payadores como Marta Suín José Curbelo cuando se presenta Marisa Sain también allá en Coquín o se presenta también bueno la que hace mucho estas cosas Yamila Cafrú también que invita gente surera de la provincia de Buenos Aires a subir al escenario mayor como lo decía su padre en una época y bueno es lindo ver los payadores también porque los payadores ya últimamente ahora están teniendo trabajo muy seguido están trabajando mucho los payadores pero en una época el canto del payador estaba olvidado acá había grandes payadores que llevaban al disco grabaron varios discos dos o tres payadores y después los demás no se tenían así fue la historia y en los últimos 30 años han salido un montón de gente nueva en el arte del payador es lo mismo que lo que pasa con el canto del sur el canto del sur pasa lo mismo lo que pasa es que el canto surero te canta un tema que ya está hecho y el payador tiene que improvisar sobre el momento se nace se nace payador no podés estudiar de payador eso tenés que nace con vos nace con vos vos ya tenés que ser poeta, cantor y tocador de guitarra hablando en criollo así tenés que ser ya te tenés que salir a vos no llevas en una academia para ver si podés no no se nace con eso se nace eso viene con uno eso sí qué bueno ya te va quedando poco de tiempo ¿no? sí estamos los payadores jóvenes que está surgiendo aquí en la Pampa me dicen loco vos tenés que payar con nosotros porque vos sos payador no yo soy rápido para escribir yo escribo rápido eso es lo bueno cuando vos tenés tres antes que vos cuatro tenés cinco minutos para hacer la décima es re fácil ponerme primero ¿sabés cómo arrancamos? la semana que viene arrancamos y claro uno tiene que arrancar uno tiene que arrancar en un encuentro payadores en el Teatro Español donde estaba Misael Palma Negro Gómez Subidet estaba Montesino estaba Félix Domínguez y no sé quién más y cerraba René García René García René García Ocho Ocho payadores antes que él es lo único dos versos de cada uno y cerró con dos versos de él los mató el tipo es ágil acá le decían pero vos también payás no o sea es re fácil yo tengo ocho antes que yo ¿sabés cuánto tiempo tengo para armar la décima? Puedo estar armando porque yo uso las palabras de ustedes pero ponerme primero y si capaz que la semana que viene empiezo y claro porque yo soy rápido soy rápido para escribir entonces le da la posibilidad de ir armando como decía en la décima pues yo soy rápido para escribir pero bueno eso se nace con eso también yo tengo aquí un amigo nacido en Mendoza que él es payador no hay forma él te habla en décima continuamente es una bestia claro la parmando la parmando el toque pero y bueno cuando se junta con el negro Gómez que lindo yo me pongo al medio que lindo el contrapunto claro me encanta me encanta escucharlo pero ellos son payadores uno más o menos es rápido para escribir entonces podés armar una décima pero si no no es payador uno es escritor o trata de carabatear algunos versos nada más autor compositor claro sí 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 la verdad estaríamos horas hablando así que bueno ojalá que el camino nos junte en cualquier momento de la mano de de Corquito ahí que nos nos va a contar en Pampa o en Mar del Plata o en Mar del Plata se fue muy bonito tuve la suerte de estar cantando ahí en el Sheraton frente frente al mar en una charla de de ganadería que hace acá Columen Magliar un montón de de estar cantando ahí un par de un par de noches bueno disfrutar de la amistad de mi querido Beto Moya que hoy no la está pasando bien el Beto Moya estamos haciendo una relación por por Luis Luis Guillermo que la está peleando así que bueno estamos pidiendo para que no pase lo que lo que todo el mundo está pensando así que bueno estamos pidiendo para que se nos ponga bien el gaucho esperemos que que sea fuerte fuerte porque vamos a vamos a seguir rezando por él y bueno ojalá que el camino nos junte como te decía Rubén junto a estos chicos de Arte Sur que podamos hacer algo que podamos cruzar el charco que podamos cruzar el charco para compartir con ellos un escenario que ellos cuando crucen el charco también compartan el escenario con vos y de eso se trata de tratar de unir fuerzas y unir claro también el único paisano del pelo enrulado como David Bisbal así que bueno espero que nos juntemos pronto y bueno quedamos acá al habla con Jorge con por interno a todos y así me vas pasando un material para desparramar en las radios acá que acá no llega si no mandan acá no llega nada porque compran los programas enlatados y no salimos de los carabajal no sé hasta los mancer y los carabajal son infaltables gente joven haciendo todo esto no hay discos de otros no hay no encontrás el canto surero en ningún lado los falladores tampoco si vos no lo metes no lo encontrás así que bueno te pido que para ahí me pases temas por por los observadores y yo ya después los bajos los desparramo en las radios para que claro puedo pasar mp3 te puedo mandar mp3 por medio de whatsapp claro exacto claro y un canto surero y el canto que pertenece a la provincia de buenos aires y de las viejas milongas de antes y los mariachis y los mariachis si si te puedo mandar de mariachis te puedo mandar a un canto que tengas grabado también a un canto también como no si si te lo voy a mandar al whatsapp de jorge para que después lo puedan bajar lo puedan bajar en un o meterlo en la computadora de la radio o en un pendrive que hago un mechadito de todo yo los bajo los pongo en la radio y bajo música nueva porque no hay acá siempre pasa lo mismo así que bueno Rubén quiero decirte muchas gracias más allá de las gracias ha sido un placerazo escucharte conocerte y bueno compartir estas dos horas de anécdotas y el canto y la guitarra que a mí me apasiona tanto o sea la próxima vamos a a tener un gran cantor de boleros que está preparando el disco por qué momento se viene el disco presentación con video y todo a ver si que va a ser así que bueno no sé dónde va a ser si en Lomas no sé en La Pampa así que se viene un disco de boleros Hass se llama el bolero ¿qué tal? claro como tiene la silla de la radio claro porque el que canta también porque tenemos a Hass que canta rock y tenemos a Hass que canta boleros así que bueno Jorge Alfredo Sosa se viene con su disco El Bolero Loco intentar no sé si en Lomas y acá en Relicó así que vamos vamos a grabar bien como no bien bien bueno así que para mí ha sido un placerazo muchas gracias de corazón por haberte prendido estas dos horas ojalá que nos toque otra vez unirnos acá y bueno si es posible personalmente para disfrutar de la guitarra un buen vino un buen asado usted yo no tomo pero bueno yo tampoco tomo no yo tampoco tomo esa vez no tomo bueno va a ser un placer para mí es un placer por haber estado en tu programa gracias a vos José gracias a Jorge por tanta perseverancia de hacer la nota porque el otro día no pude salir porque se me desconectó la computadora se me me hackearon completamente mi computadora me la hackearon y está saliendo la cosa mal está saliendo la cosa mal está saliendo la computadora pero se cortó la luz también después vino pero más tarde y bueno no pudimos salir entonces esta era la oportunidad de poder salir y quedar bien con tu público y con el público de Jorge la audiencia sobre todo que es la que merece el respeto desde ya muchas gracias José y nos vemos en cualquier oportunidad perfecto y te voy a despedir con una décima porque si de cantar se trata con una décima se está acabando la hora me cuesta decir adiós pero me alcanza la voz para despertar otra aurora y allí mismo donde aflora un venero de otros tiempos un fundamento y tan serio me va galopando el pecho y grita de trecho en trecho gracias Rubén te da hasta cualquier momento muchas gracias Paisano nos vamos con música de Rubén Menegas no entiende nada acomoda el micrófono porque está raro ese micrófono está saturado algo tiene que está que está Cuando siento en las guitarras zambas Zambas, zambas Se me alegra el corazón y canto Zambas, zambas Se me alegra el corazón y canto Zambas, zambas El recuerdo de mi madre santa Canta, canta En el aire del pañuelo blanco Canta